Cuba Información Es algo verdaderamente paradójico que los llamados medios independientes, incluso muchos medios alternativos, tengan un relato muy similar a la prensa corporativa en torno a uno de los países o de los escenarios internacionales que han sido noticia en el año 2018. Estamos hablando de Nicaragua. Bueno, pues en Cuba Información vamos a dar voz hoy a quienes generalmente no tienen voz ni en los medios corporativos, ni en los medios independientes y muy poco en los medios alternativos. Hoy vamos a conversar con tres personas que pertenecen a Sandinistak, un colectivo de solidaridad con Nicaragua del País Vasco. Vamos a conversar con Zoatamara Cuellar, nicaragüense, ella es de Managua, es titiritera y estudió teatrología en Cuba. También vamos a conversar con Belki Rizo, es maestra, nicaragüense, y con José Miguel Jiménez, internacionalista vasco, residió en Nicaragua entre los años 1988 y 1993. Bienvenidas. Racha León. Recordemos, de finales del mes de abril a casi finales del mes de julio, Nicaragua vive una situación, vamos a decir, convulsa, complicada. La prensa mundial nos hablaba, bueno, y nos sigue hablando, de protestas populares a partir de un proyecto de reforma de las pensiones por parte del gobierno que desemboca en violencia en la calle y otra serie de acontecimientos. Hay muertes en el país y la prensa mundial, pero también gran parte de la prensa, vamos a decir, independiente, apunta a la represión policial en exclusiva. El gobierno de Nicaragua, por contra, denuncia un complot internacional, incluso un intento de golpe de Estado o de golpe, esto que llaman los golpes suaves o revoluciones de colores, dirigido desde Estados Unidos. Me gustaría saber, José Miguel, cuál es vuestro análisis. Bueno, en primer lugar, agradeceros a Cuba Información desde la plataforma Sandinistac, poder utilizar vuestro medio para poder dar una visión que, como dices, no existe en otros lugares. Bueno, nosotros, en principio, creo que todos nos quedamos totalmente colapsados ante la situación que se vino en esos meses de marzo-abril, sobre todo en abril, algo inesperado totalmente, todos tenemos familia, todos tenemos conocidos, todos tenemos amistades en Nicaragua, y fue realmente algo que nos dejó a todos atónitos. Yo no lo quiero desembarcar de lo que creo que es un tema que es recurrente en Nicaragua, pero sí lo que es las intervenciones gringas, las intervenciones yanquis, desde los años de 1800 y pico, con Walker y demás. Pero lo que es curioso, y haciendo un relato, digamos, pequeño, es que empieza sobre una situación como una reforma de las pensiones, resulta que no sale ningún pensionista a estar en contra de esa reforma, resulta que esa reforma de pensiones favorecía directamente a los pensionistas, y favorecía a las clases más humildes de Nicaragua, y iba en contra, en principio, de los intereses oligárquicos de las clases más pudientes de Nicaragua. No sale ningún pensionista, y salen los estudiantes, supuestamente, organizados de repente, en contra de una reforma de pensiones, y sobre todo de universidades privadas. Bueno, salen a la calle, y de repente aparecen, según ellos, que hay muertos, que hay un muerto de un estudiante, cuando luego las investigaciones dicen que fue un muerto, un policía, el primero. Luego, pues sí, hay unas reacciones en cadenas, en una situación en la cual todos estamos un poco colapsados, desconocemos realmente lo que ocurre, pero, ante esta situación y cómo se estaba desarrollando, el comandante Daniel Ortega, presidente del gobierno constitucional de Nicaragua, decide con su gobierno echar para atrás lo que es esa reforma de pensiones. ¿Cuál es el resultado de esto? Es que resulta que no es solo las pensiones, es que hay unas plataformas, de repente, salidas de la nada, que lo que exigen es la destitución directa de todo el gobierno de Nicaragua, en la salida no solo del gobierno, sino del país, del comandante Daniel Ortega y la vicepresidenta, la compañera Rosario Murillo. Eso es lo que llama poderosamente la atención sobre una situación en la cual, en principio, eran unas protestas sobre unas pensiones. Bien, de repente, nos vamos dando cuenta de que esto va muy relacionado con situaciones análogas que se han dado como en Venezuela o que se están intentando dar en Bolivia, recordemos, recientemente, todo el manual Sharp que está dirigido a lo que son, lo que llaman golpes blandos o revoluciones de colores, como has dicho. Aparece, de repente, la iglesia diciendo que es mediadora, en una cosa que yo entiendo que, bueno, como tengo conocimientos en mediación, una mediación tiene que ser voluntaria y totalmente tiene que ser imparcial por parte de los supuestos mediadores, pero esta iglesia, de repente, lo que hace es atacar directamente y posicionarse a favor de una de las partes que están en el gobierno. Y luego está todo lo que es las fake news, que ha sido un total machaque por parte de las medios que se han relacionado o han hecho cargo de todas esas fake news y nos vamos dando cuenta que para nosotros es algo evidente que esto está todo organizado, confabulado y que es un golpe financiado directamente por las entidades y fundaciones que vienen directamente de Estados Unidos. Bueno, uno agradecer el espacio, es importante este tipo de espacios porque también es dar voz a la desinformación, o bueno, dar un contraste de información también, porque es una de las cosas que más nos preguntan, ¿qué está pasando en Nicaragua? ¿qué es esto? Y en principio, para mí, yo llevo muy poco tiempo aquí, me tocó la bomba aquí y sí fue como el momento de qué pasó, o sea, qué pasó con Nicaragua, qué es lo que está sucediendo, un momento de total incertidumbre. Pero es algo que no, o sea, si lo ves ya a la distancia, de que ya ha pasado varios meses y comienzas a analizar todo lo que ha sucedido desde que en el 2007 el gobierno vuelve, el Frente Sandinista, a ser gobierno en Nicaragua, los medios de comunicación, y esto es importante ponerlo porque si lo ves en todos lados te dicen, no, porque los hijos de Daniel Ortega son los dueños de los medios de comunicación en Nicaragua y esto no es cierto, si vos entras, ponete en Google y pones noticias de Nicaragua, te sale la prensa, te sale el nuevo diario, te sale en la televisión, bueno, 100% noticias, te sale el Canal 10, te sale un montón del Canal 14, que es un canal, bueno, y todos son medios de comunicación que existen en Nicaragua, que estaban en Nicaragua y que estaban poniendo información como formando toda una burbuja en torno a que el gobierno, las cosas que estaban haciendo estaban mal o poniendo noticias falsas. Yo solo te pongo un ejemplo, que para mí era como entendiéndolo todo, englobándolo todo, ¿no? En Managua empezaron en el 2013 a poner los árboles de la vida, estos famosos árboles de la vida, y cuando te pones a ver los periódicos y te pones a ver las noticias, estos árboles de la vida comenzaron a ser como tildados de negativo, pero fue por los medios de comunicación, no hubo de parte de la población decir, qué horribles estos árboles que son unas estructuras metálicas que fue poniendo, y esto lo ves, pero día tras día, desde que se empezaron a poner, era el confidencial, la prensa, el nuevo diario, que le pusieron los chayopalos, que todo esto y poniéndole el esoterismo de no sé qué va, y todo esto hizo que la población comenzara a tener una visión negativa a esto. Noticias de, porque sutanito, supuesto que estaba haciendo los árboles, dijo que valían 70 mil dólares, que no sé qué, que con esto, pero no hay una verificación de la noticia. Ahora, esto ha sucedido paulatinamente hasta el día de hoy, con componer los medios de comunicación, que son importantes en Nicaragua, como los medios escritos, realmente los medios escritos están con la derecha, y son de acceso, pues tienen bastante acceso a la población, están en contra del gobierno. Entonces, ¿qué estamos viendo? De que, ¿qué sucede en abril? En abril, los medios de comunicación, tanto en las redes sociales como en los medios en Nicaragua, comienzan a utilizar tanto fake news, que continúan siendo el pan del día, para poner a la población en contra, o con una actitud en contra del gobierno, y la población, en cierta medida, se deja llevar a una parte. Y esto, es una de las cosas que, desde el principio, pasó cuando Daniel Ortega sale, el presidente sale, el 22 de abril a hablar, él habla sobre un grupo de jóvenes que pueden protestar, que tienen el derecho a protestar, porque es otra cosa que yo te puedo decir, yo soy de la generación que protesté por el 6% constitucional de las universidades, y salí a protestar, y fuimos con las bombas lacrimógenas ahí que nos bañaban, y todo este movimiento que fue muy importante y muy fuerte, desde que el gobierno entró, desde que el Frente Sandinista entró, la policía no había hecho una carga tan fuerte como las de años pasados con los gobiernos pasados. Que cuando sucede esto, yo me desconcierto tanto que yo digo, es una de las cosas que pasa, la policía que está cargando contra la gente, pero si durante 11 años no lo hicieron, durante los dos mandatos anteriores no lo hicieron, y hubieron manifestaciones en contra del gobierno, ¿qué pasó ahora? Entonces, cómo toda esta información se fue tramando desde los medios oficiales más grandes, perdón, desde los medios de derecha más grandes, y cómo fueron haciendo que la gente se pusiera en contra del gobierno. Y en ese sentido, también uno desde afuera, cómo vas agarrando, y principalmente de lo que te agarras, es de la gente que está adentro, o sea, ¿pero qué está pasando realmente? ¿Cómo está la gente ahí? ¿Qué es lo que te están diciendo? Hubo un momento en el que había desconcierto, porque no se sabía qué era, porque al final vos decís, bueno, por lo de las pensiones, pero si estás pidiendo que el gobierno se vaya. En todas las manifestaciones que se hacían en Nicaragua, desde que entró el Frente Sandinista, quieren que se vaya Daniel Ortega, solo que ahora encontraron el momento en el que querían, o sea, el espacio este de que hubieron muertos, y ya con este pretexto, poder imponer un discurso, y ya con ese discurso decir, lo que nosotros queremos es que se vaya el gobierno, y no solamente que se vayan, sino que agarren un avión y que dejen el país. Estamos hablando de un gobierno que prácticamente un año antes había sido elegido por un 70% de votos. Quiero decir que eso es algo bastante raro, inédito en la región. Un resultado electoral tan contundente y extraña que digamos que una de las reivindicaciones centrales sea precisamente que se vaya a un gobierno que ha sido electo muy poquito antes por un 70% de los votos. ¿Qué hay detrás de la desestabilización, del intento de golpe de Estado, como decís? ¿Cuáles son los objetivos de este plan, vamos a decir? Bueno, pues tendríamos que retrotraernos, yo creo que a lo que decimos, los intentos del gobierno norteamericano de invadir o que su patrio trasero, que es América Latina, según ellos, tiene uno de los puntos algidos también en Nicaragua. Tienen a un filibustero llamado William Walker en los años 1800 y pico, que se erige como presidente del país, entra y se erige como presidente del país, y de ahí hay sucesivas intervenciones del ejército de los marines norteamericanos en Nicaragua, hasta que el general de Hombres Libres, Augusto César Sandino, les hace ver lo que son con el verdadero rostro de la idiosincrasia y lo que es el orgullo de los nicaragüenses en las Segovias, y los hace salir del país con el rabo entre las piernas, como les pasó en Vietnam. Todo eso es una historia de intervencionismo gringo que al final lo que hacen es llegar al asesinato de Sandino, de Sandino llega la dictadura de los Somoza, en 1979 es el triunfo de la revolución popular sandinista, y empieza lo que es la guerra contra la revolucionaria, durante diez años trágicos, dramáticos, en los cuales hay miles de vidas de nicaragüenses que se van perdiendo y regando de sangre lo que es el suelo patrio nicaragüense en defensa de la patria y la revolución y de lo que es la autonomía propia del pueblo nicaragüense. En 1990 se pierden las elecciones, el gobierno revolucionario entrega, y hasta el 2006, que hay nuevas elecciones, pasan 16 años de neoliberalismo brutal, queriendo totalmente día tras día desestabilizar o romper todas las conquistas revolucionarias, pero no pueden llegar a visualizar que realmente el frente sandinista siempre ha estado ahí, tiene una base potente y gana las elecciones. En esto yo creo que hay que enmarcarlo también en una cuestión geopolítica, que se va dando en estos años. Hay un proyecto de gran canal que puede tener sus problemas a nivel medioambiental o tener sus propias diferencias, digamos, de criterios sobre esto, pero es un proyecto que lleva desde el año 1800, que por eso los gringos quieren entrar a Nicaragua, porque el canamal de Panamá se les queda chiquito, y hay otro proyecto de toda la vida para hacer un gran canal que una lo que es el Atlántico en el Pacífico, pasando por Nicaragua. Luego yo que enmarcaría también todo esto en lo que es el ALBA, los países del ALBA, y lo que es la defensa de la dignidad latinoamericana y lo que es la cooperación y la solidaridad entre los pueblos de América Latina, en los cuales están lo que es los países también del Caribe. Esto es un grano muy duro, muy duro para los Estados Unidos, que no se lo puede permitir. Sabemos todos cómo son, y más vosotros, con Cuba, lo que son 60 años de bloqueo, Nicaragua estuvo bloqueado durante 10 años y sigue estando bloqueada ahora actualmente. Ahora con el NICAT también. Son demasiados datos como para no tenerlos en cuenta y decir que no hay unos intereses de parte del Estado norteamericano en contra de Nicaragua y del pueblo nicaragüense. En los medios no hay discusión alguna y nos dicen que en Nicaragua hay una dictadura. Belki, ¿qué nos puedes explicar sobre esto? Pues me parece a mí que el término dictadura es bastante cerrado y bastante fuerte. Tengo entendido, por la historia que me comentaban mis padres que lo de una dictadura es algo totalmente distinto a lo que se vive en nuestro país. El gobierno del Frente Sandinista que fue reelegido nuevamente con una gran cantidad de votos, un 70% como lo recalcaba usted, al cual acudieron la mayoría, la población en general, acudieron conscientemente, las elecciones se realizaron, el proceso electoral democráticamente y que a la vez fue presenciado por organismos extranjeros y en donde se observó que el gobierno del Frente Sandinista obtuvo una victoria rotunda, total y rotunda. y me parece a mí que llamarlo dictadura es algo equivoco. A mis hijos, a mis nietos, pensando en el futuro, esta dictadura, como la llaman, pues es lo mejor que tengo yo de saber de la vida. Con parques donde los niños pueden jugar libremente, mayores servicios públicos, centros de salud, casas maternas para las mujeres, del área rural, el acceso a las universidades para las mujeres, que anteriormente no era así, actualmente es de un 50% y 50% en donde la mujer está integrada completamente en todos los sectores, en todos los ámbitos del país, del quehacer y una dictadura no lo es, para mí no lo es. Desde colectivos feministas se ataca muy duro al gobierno de Daniel Ortega, bueno, de hecho es un, es un, el ejecutivo de Managua se ha declarado claramente contrario al derecho al aborto y bueno, esto es un tema muy polémico. ¿Qué me podéis comentar al respecto? Bueno, si los colectivos feministas han estado en contra del gobierno ya desde hace mucho tiempo, principalmente a los dirigentes, porque si se marcan directamente como a personas, Daniel Ortega, una figura satanizada por un montón de cosas, igualmente la cuestión de la mediatización de esta, de Daniel Ortega, o sea, de poner las noticias, ¿no?, de Daniel Ortega con su vida personal, lo mezclan, todo esto va, y, o sea, a ver, si hablamos del tema del aborto, es una cuestión interna de un estado en el que se puede debatir si es una ley o no es una ley, si se aprueba o no se aprueba esto, obviamente, te digo, algo que debe ser interno, que las feministas pueden estar en contra, tienen todo el derecho de estar en contra de lo que ha hecho, o sea, de que no se plantee que el aborto sea legal, pero en Nicaragua, a diferencia, no sé si, bueno, se pone mucho en las redes sociales, El Salvador es otro país que tiene el aborto ilegal, y a las mujeres se les mete... de la región. Bueno, pero el aborto terapéutico, o sea, en Nicaragua el aborto terapéutico está ilegalizado también, y en El Salvador también, y El Salvador, por ejemplo, mete a las mujeres presas, porque hay ahora creo que una o dos mujeres que están en prisión por haberse hecho aborto, etc., en Nicaragua eso no sucede. Pero un gobierno de izquierdas también. Sí, bueno, pero eso viene desde mucho antes, bueno, también la historia de la cuestión del aborto terapéutico viene desde antes del gobierno de Daniel Ortega. Y no es con el gobierno de Daniel Ortega que esta ley se penaliza, que el aborto se penaliza. Ahora, en Nicaragua no se ha metido ninguna mujer presa, no se ha metido ningún doctor preso. Si una mujer viene y ha tenido un aborto se le atiende igual, o sea, no se le dice que porque tuvo un aborto vamos a ponerla o procesarla y va a meterle un juicio porque ha tenido un aborto y no se le atiende. O sea, este tipo de atenciones se realizan, no hay eso en Nicaragua, no lo ves en las noticias, no pueden sacarlo las feministas porque no lo hay. Igualmente que no lo sacan por eso porque no tienen evidencias de que haya sucedido algún caso de eso dentro del sistema de salud público. y como sabes en Nicaragua el sistema de salud público es universal. Vos te puedes enfermar allá, no sos nicaragües y te atienden igual y te operan igual y tenés toda la garantía de un sistema de seguro universal. Pero el gobierno, por ejemplo, una de las cosas que ha hecho es implementar el que la mujer sea partícipe, partícipe dentro de la vida del Estado, dentro de su comunidad, dentro de las cooperativas, que tenga una fuerza e inclusive el hecho de lo que planteaba las casas maternas que esto es una cosa importantísima, el hecho de que tus hijos, los centros, los CDI, los centros de desarrollo infantil que ahora se han multiplicado por toda Nicaragua que son centros que desde los seis meses vos metes a tu hijo ahí y ahí está todo el día mientras las mujeres vamos a trabajar porque al final en Nicaragua las mujeres somos las que nos hacemos cargo de los hijos como sucede en la mayoría de países de Latinoamérica. Entonces el Estado como tal te está brindando este tipo de espacio en el que vos podés desarrollarte como mujer y no que esto sea que el hecho de la maternidad por ejemplo que es un tema para mí sensible en este momento porque he sido madre hace muy poco en el que nos vemos involucradas en una situación en la que tenemos que retrasar nuestros proyectos personales porque tenemos que dedicarnos a la crianza. Bueno, en Nicaragua existen los CDI en los que tu hijo está ahí tiene gente especializada para que se desarrolle y que crezca en un entorno sano crezca como y son cosas que está apoyando el gobierno. Las casas maternas también es lo mismo. Gente que está en el campo que tenés que pasar tres horas o cuatro horas o que tenés que ir en caballo hasta no sé dónde eso sucede en Nicaragua ahora estas casas están más cerca de la gente que vive en el campo y así un montón de proyectos a la desnutrición infantil a los niños en las escuelas se le da y yo te lo digo personalmente he participado dentro de como soy titiritera hemos ido por varias escuelas en todo el país y nosotros hemos comido de lo que se le llama la merienda escolar y esto se le da a todos los niños de la educación pública se le da una merienda escolar que tiene tiene todo lo que serían arroz lo que comemos nosotros y arroz frijoles y tiene una dieta balanceada para el niño ¿qué pasa con esto? que la familia por ejemplo que son muy pobres tienen ya garantizado para sus pequeños pues una dieta semanal y estos son los aportes que ha hecho el gobierno otro dato o sea dentro del presupuesto nacional lo que está destinado para proyectos sociales es casi el 50% del presupuesto nacional algo que antes en los gobiernos de antes no se daba entonces vamos a hablar de qué es lo que está haciendo el gobierno estas cosas que hacen que el gobierno hace una semana salió el informe de los países en donde quisieran nacer mujer y el quinto país es Nicaragua está primero Islandia y el quinto país está Nicaragua por la integración de la mujer dentro de la sociedad a nivel económico social político entonces la mujer está muy insertada en este sentido entonces el movimiento feminista es un que igualmente aquí han estado bastante involucradas con los movimientos feministas pero yo lo siento muy distinto porque aquí por ejemplo se lucha el feminismo el feminismo lucha por una por una sociedad más igualitaria tiene más tendencia hacia las izquierdas y esto es muy importante tiene una tendencia de izquierda muy relevante pero en Nicaragua no y estas cosas son porque si vos ves aquí vinieron un grupo de feministas y se sentaron con el PNV o sea eso ¿cómo me lo como? entonces hay cosas que son como un poco incongruentes dentro de lo que ellas están hablando de su discurso sí nos aliamos con las feministas de aquí pero no somos totalmente de izquierda o no estamos dentro de este mismo estas mismas ideologías ¿por qué? ¿qué pasa? que allá sucede de una manera y aquí sucede de otra entonces hay una mezcla ahí un poco extraña para mí porque vamos a decir datos como decía Zua ninguna mujer presa en Nicaragua por tener un aborto ningún médico preso por tener un aborto y resulta que en los últimos datos que hay a nivel de equiparación de género a nivel mundial cuando en Nicaragua el país estaba en el ranking en el número 62 en el año 2007 que accede el Frente Sandinista al gobierno o sea al gobierno resulta que estamos en los últimos datos recién salidos ahora Nicaragua es el quinto país en el mundo el quinto país en el ranking de igualdad de género España está en el 26 y resulta que hay ciertos grupos feministas en España que están diciendo a Nicaragua y a las mujeres de Nicaragua ¿cómo tiene que hacer el feminismo en Nicaragua y cómo tiene que hacer el gobierno sobre la equiparación de género en Nicaragua? claro que habrá que hacer un montón de cosas pero habrá que mirar en tu propia casa primero y con quién te juntas en tu propia cosa para dar consejos a los demás hay una perspectiva y es que Nicaragua el 2030 va a superar a Francia incluso en lo que es equiparación de género llegando al 50% bueno son datos son datos a nivel de organismos internacionales y de foros internacionales a nivel mundial sobre equiparación de género no lo decimos nosotros están ahí dentro del sandinismo ¿habría también movimiento feminista organizado? pues la verdad que sí y ahí están los grupos organizados de las mujeres del campo el área rural que realizan están organizadas en cooperativas están también los grupos de universitarios de UNEM el sindicato de maestros de Anden y creo que tenemos otros grupos más o sea como movimiento como movimiento como lo ves aquí que son pues yo lo miro un poco más en el hecho activo de la mujer o sea tener las cooperativas las cooperativas de las mujeres estos proyectos de cooperativas en donde grupos dentro de las comunidades principalmente rurales las mujeres están empoderadas en donde se les capacita a las mujeres en donde se les da herramientas a las mujeres para continuar o sea ser independientes yo pienso que esto hace que realmente exista un movimiento feminista si lo podemos llamar así mucho más fuerte y mucho más concreto ahora dentro de la juventud sandinista también que sería dentro de la juventud sandinista hay como varios varios conjuntos o sea el ambientalista están los que el grupo de artistas está también el movimiento de feminista dentro de la juventud sandinista esto más dentro de de toda esta organización que es enorme que está en todo el país y bueno puedes verlo en los diferentes sindicatos también en la voz que le da la mujer y así o sea que existe pero o sea yo no lo miro como comparándolo con el movimiento aquí que es como muy evidente el movimiento tal o el movimiento tal así no están como mucho más integrados hacia proyectos de desarrollo del estado y del país otra de las matrices mediáticas durante muchos meses ha sido la existencia o digamos la colaboración con esa supuesta represión por parte de lo que llamaban paramilitares que apoyarían a esta supuesta labor represiva del gobierno algo que parece un poco estridente paramilitares sandinistas yo los paramilitares y lo que son escuadrones de la muerte solo los he visto en países donde había dictaduras feroces de derecha y América Latina conoce mucho de eso y Nicaragua más todavía paramilitares yo lo que he visto en las imágenes que me han dejado totalmente noqueado muchas veces esa gente armada en esos supuestos tranques y no gente armada exclusivamente con armas hechizas que dicen armas hechas por uno mismo pero que pueden disparar y que pueden matar no no yo he visto gente con Kalashnikov he visto gente con M16 he visto gente que esto todos encapuchados todos vestidos de paramilitares curiosamente atacando a fuerzas policiales atacando a la gente que esto capturando a trabajadores de las alcaldías sandinistas y a trabajadores que eran supuestamente sandinistas torturándolos vilmente y algunos de ellos asesinándoles y pegándoles fuego vivos yo eso si lo he visto ahora digamos en una situación de confrontación en cualquier país yo personalmente que he vivido allí he vivido en la guerra y he vivido después de la esto con la contra he visto también lo que eran los recompas he visto todo lo que era aquello si ha salido gente armada a la calle en colaboración con la policía para restituir el orden es algo que se llama policía voluntaria y existe desde el triunfo de la revolución popular sandinista y si existe gente que tiene ese derecho organizado dentro de la policía se llaman policías voluntarios si a eso le quieren llamar paramilitares me parece que no tiene ningún sentido si es para restituir el orden no de un país que se estaba en ciertas partes secuestrado en el cual se estaba viendo a gente paramilitar de organizada además y eso lo sabemos todos porque nos lo han contado aunque no lo hayamos vivido allí gente de las maras salvadoreñas y las maras hondureñas que estaban dirigiendo y organizando y controlando los tranques en las entradas de las grandes ciudades de Nicaragua armados hasta los dientes bueno no sé si llamarle paramilitares pero desde luego que hacían una función con la derecha y con un intento de golpe totalmente planificado eso lo tengo más que claro no pocas ONGs internacionales ONGs de desarrollo incluso han emitido comunicados en contra del gobierno de Daniel Ortega se han sumado bueno pues a esta ola de condenas mismamente coordinadoras de ONGs de desarrollo es el caso de la del País Vasco que la tenemos aquí bien cerquita que han sacado este tipo de comunicados ¿qué papel están jugando Josemi estas ONGs? bueno yo estoy un poco perplejo porque llevo en el mundo de la solidaridad me gusta llamarlo más de la solidaridad que de la cooperación hago una pequeña distinción llama solidaridad internacional y entre los pueblos y me llama muchísimo la atención que haya gente aquí que se arrogue el derecho de sacar comunicados sin tener una visión directa real y por lo menos contrastada de una situación que se está dando en Nicaragua y que no sea capaz de discernir lo que es una situación convulsa aparente de golpe de Estado a lo que puede ser una supuesta represión de derechos humanos porque yo los derechos humanos serán para todos pienso yo yo no les he visto a ninguna de estas ONGs viendo como quemaban vivos a gente sandinista por el hecho de ser militantes sandinistas que se me pone todavía la piel de gallina no les he visto a ninguno salir cuando torturaban violaban a mujeres policías en los tranques y en las iglesias no les he visto a ninguna de estas ONGs ni a ninguna de estas organizaciones feministas salir a favor de los derechos humanos de esa gente entonces es muy duro pensar que haya gente aquí que supuestamente tenga dos dedos de frente y no se esté dejando o manipular o intencionadamente esté siendo parte de la utilización en contra de un golpe contra un gobierno revolucionario recientemente se aprobaba aprobaba el gobierno de Estados Unidos la NICAC que incluye diferentes sanciones contra Nicaragua la OEA la Organización de Estados Americanos bueno o a través de su secretario general Luis Almagro proponía la aplicación de la llamada carta democrática es decir estamos viendo que el cerco sobre Nicaragua muy similar al que sufre Venezuela o Cuba se estrecha ¿qué es lo que puede venir a partir de ahora? bueno es un panorama bastante muy poco alentador en el sentido de que vamos a vivir en este mundo globalizado en donde existen los grandes poderes económicos Estados Unidos o sea no es la primera vez que nos hace un cerco económico y yo pienso que es muy importante poder retomar la historia y la memoria porque o sea si nosotros vemos el panorama de lo que ha pasado en abril desde abril de 2018 podemos remontarnos a la época de los 80 con la contra en Nicaragua y yo justo hacía una relectura de así viendo un montón de cosas porque estando también aquí no sabes o sea querés como saberlo todo pero no podés porque no estás en el lugar y al final ha sido un cúmulo de cosas también y en el 87 justo el New York Times sacó una entrevista a un ex contra que creo que su nombre es Edgar Chamorro y sacó él salía hablando sobre lo que pasaba dentro de la contra y cómo fueron financiados por la CIA y todo esto o sea como desentrañando toda esta truculencia en la que supuestamente Estados Unidos no estaba involucrada pero estaba involucrada hasta donde no es y de estas cosas en la que él planteaba todo el plan que tenían es exactamente lo mismo que está sucediendo que estaba sucediendo en Nicaragua en abril en el que era en principio el asesinato a compañeros sandinistas como para infundir el terror dentro de la población esto sucedió en los años 80 el hecho de las falsas noticias como sucedió por ejemplo con lo del asesinato de las comunidades misquitas no sé si te acordás esa noticia en los 80 que fue una falsa noticia y aquello quedó dentro de la memoria colectiva de que el frente sandinista había hecho una matanza esto también fue otra directriz dentro de las cosas que tenía la CIA también tenía que hacía de los contra cuando estaban en los campamentos infundir pavor en las poblaciones y hacerse pasar como que eran sandinistas y no habían sido los sandinistas o sea todo este montón de características de este plan que claro estamos hablando en el siglo XXI en el que es cierto las redes sociales y el mundo globalizado ya cambian ciertas características siguen siguen utilizando la misma estrategia los Estados Unidos no han cambiado de la estrategia que utilizaron en aquel momento en una América Latina totalmente o sea después de la revolución cubana viene la revolución nicaragüense y todo esto entonces ¿qué panorama se viene? claro estamos hablando de que Nicaragua tiene un ejército que fue un ejército que se creó no se creó exactamente en los 80 pero en los 80 ya se metieron nuevas personas dentro del ejército y era un ejército de izquierda obviamente que va a respetar la constitución y es un ejército que no se va a meter entonces no pueden dar un golpe de estado militar como lo que hicieron dar en Venezuela o como lo que lo que ha sucedido también tenés un poder judicial un poder como lo que está pasando la judicialización que otra manera de hacer golpe de estado en Sudamérica principalmente en Brasil o en Argentina los casos más emblemáticos que tenemos en Ecuador que tenemos al vicepresidente y en Nicaragua no se podía hacer eso no se puede judicializar porque tenemos un sistema judicial mucho más o sea en este caso que no se va a atrever a hacer esa esa jugada entonces no podían con eso y qué carta van a jugar o sea van a repetir un modelo pero agarrando herramientas dentro del nuevo contexto ¿ya? ahora ¿qué pasa? bueno la NICA vamos a ver qué sucede porque realmente bueno esto estamos hablando de que no es que viene el próximo año sino mucho más ya los presupuestos estadounidenses ya se aprobaron o sea que en el 2019 todavía esto no es que vaya a afectar y puede haber un cambio y con lo de la carta democrática pues claramente a partir bueno si ves los medios de comunicación supuestamente se va a implementar se va a hacer que todo estaba o no sé qué pues no porque no hay montón de cosas que si vos te pones a revisar pues no se puede porque en Nicaragua pues no se cumple todo lo que debería ser para poder implementar esta carta democrática pero a nivel mediático ponen a la población en un estado de alerta de decir uy entonces claro aquí tenemos la fuga de capital o sea el capital de ciertas empresas o eso por miedo se van a ir yendo y es una de las cosas que quieren en el debilitamiento económico a lo que el gobierno también ha apuntado muy bien que es el hecho de la micro mediana y pequeña empresa nicaragüense o sea que la economía nicaragüense se vea potenciada más que de lo que venga del extranjero y esto es importante hay personas con cierta solvencia intelectual política dentro de la izquierda de las cuales bueno pues proceden algunos discursos muy parecidos a los que ya hemos mencionado anteriormente que digamos son discursos condenatorios contra el gobierno de Nicaragua me gustaría saber Belki que sentís al al leer y a escuchar estos análisis desde personas que no son de la derecha sino que son de la izquierda sinceramente pues da un poco de tristeza y saber que que somos nicaragüenses que son personas también nicaragüenses y que no están aportando a que la situación mejore sino a que empeore figuras figuras públicas artistas poetas escritores que no 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 hablan de nicaragua en la manera de hacerla ver cómo se ha desarrollado económicamente cómo ha logrado salir alfabetizar en un gran porcentaje a la población el nivel de escolaridad que hay y se han se han enfocado únicamente en echarle más leña al fuego no aportar para mejorar la situación y reducir el nivel alto que hay de de estrés en toda la población que está confundida porque es un hecho que izquierda o derecha igual está la situación las personas están confundidas igual como los que estamos afuera pudimos estar en un momento confundido pero que que lo que están haciendo no es correcto y la mayoría de los nicaragüenses que estamos fuera pues en eso estamos muy de acuerdo en la tristeza que nos da y en el caso Josémi de aquellos intelectuales de izquierda no tanto nicaragüenses sino europeos por ejemplo que asumen esas posiciones personas ya digo que tienen una solvencia intelectual y cuyos análisis sobre otros países de América Latina pudieran ser distintos siempre vienen de la misma gente y además son son cíclicos y con respecto a Nicaragua son la misma gente y cíclicamente parece ser que vuelven a no sé qué yo conozco algunos de ellos no voy a citarlos por no darles esto lo de llamarles intelectuales se me parece un poco estrambótico bueno son gente que tiene estudios como tenemos todos los demás hay gente que divulga más o que se dedica a ello pero todos creo que tenemos opiniones para mí me vale lo mismo una opinión de un fontanero que de un albañil que de un abogado que de un periodista porque parece ser que hay gente que siendo periodista o siendo no sé qué parece que están pisando por encima de las nubes y creo que todos tenemos derecho a tener una opinión conozco a muchos de ellos vivían mucho en Managua en los años de la revolución y en los años de la guerra no los vi nunca en las montañas bueno alguno dice que pasó una semanita hizo un librito y demás y con eso le valió yo siempre recuerdo yo más me acuerdo cuando bajábamos a Managua y decíamos que en Managua se vivía de averga gracias a que en la frontera los teníamos los teníamos a la raya ¿no? y sobre todo eran los cachorros y era el servicio militar patriótico es curioso que toda esa gente se ha ido alineando en esa gente de cafés tertulias demás en los cuales parece ser que nos quieren enseñar o quieren enseñar sobre todo curiosamente muchos europeos a los nicaragüenses a cómo tienen que hacer su revolución un poco de respeto los nicaragüenses han ganado el derecho y lo tienen de toda la vida hacer su revolución como ellos quieren con sus errores y con sus aciertos como los cubanos como la república bolivariana que en estos momentos también quiero mandar un esto porque está también con la misma situación de la carta democrática y demás como los ataques que quieren hacer contra Bolivia y demás yo creo que tienen esto y ya vale un poquito de querer enseñar a los demás cómo acceder a una revolución mientras en tu casa siempre la tienen sin barrer y siempre que hay algo limpio todavía lo ensucian más que se apliquen un poquito un poco de humildad y un poquito de sentido común y lo de izquierdas pues habría que verlo en la campaña fuerte que ha habido contra el Frente Sandinista contra el gobierno del Frente Sandinista en los últimos meses en la campaña de redes sociales ha jugado un papel importante una parte de la comunidad nicaragüense en el exterior un poco ha ocurrido algo similar con lo que ocurrió en la campaña contra el gobierno de Venezuela o lo que ha venido ocurriendo en los últimos años que una parte significativa o con potencia de cierta comunidad nicaragüense en el exterior ha jugado un papel importante contra el gobierno de Managua ¿cómo está posicionada o cómo veis posicionada la inmigración nicaragüense en estos momentos? Hay de todo o sea te digo que te puedes encontrar de todo obviamente que hay una hay un posicionamiento de un sector que bueno que sería la oposición al gobierno que realmente tienen como un entramado como más están como más organizados a niveles de manifestaciones como que son los que más se miran son a los que más les hacen bombos y platillos y entonces están ahí y a mí me llega mucha información porque al igual de que sucede hasta este momento por ejemplo claro tenés amigos o amistades que son nicaragüenses estando en el exterior y te mandan invitaciones y no sé qué y bueno se da el hecho de que te vas enterando de todo lo que está pasando a mí me tocó estando con mi embarazo así que un poco yo me tuve que alejar de todo eso porque emocionalmente sí me me movió mucho porque mucha gente ha llegado a mí que está viviendo fuera que está está muy metida en estos en estos movimientos y de repente como que escucharla y eso me hacía además de las hormonas y todo eso me hacía hacerme sentir mal pero sí hay y hay también o sea no solamente que estén viviendo ya en el exterior sino gente de Nicaragua que está saliendo de Nicaragua para hacer propaganda fuera no sé cómo cómo se pagan las cosas ni qué los mueve porque esto es importante saberlo yo me acuerdo una vez que escribía una de las páginas preguntándoles de quién están financiándose porque hacerte una gira por toda Europa haciendo una campaña de información y te están pagando todo de dónde está saliendo este dinero se supone que son la gente la población el pueblo de todo esto de países europeos que ponen dinero y con eso se están pagando los billetes pero bueno no solamente lo tenés en Europa en Sudamérica también tenés una gran gira de otro gran grupo de jóvenes que han ido desde Nicaragua hasta ahí hacer hacer su su propaganda y en este sentido se mueven mucho a niveles virtuales o sea esto lo vas a ver de muchos videos se mira que hay una estructura detrás de todo esto porque es imposible decir de aquí videos que están muy bien editados con todo o sea de repente vos ves las fotos las poses no sé qué todo lo que están hablando el discurso y ¿quién financia todo esto? y realmente si hay una gran estructura principalmente de eso lo que planteaba no de gente que también está saliendo de Nicaragua hacer la propaganda afuera sí que se nota que están organizadas los grupos los vamos a llamar así de derecha que son los que están haciendo su trabajo en las redes sociales se ve que están muy bien organizados pero nosotros como mujeres sandinistas tenemos también una organización estamos organizados una comunidad que se llama Arlen Sioux que estamos integradas por mujeres de aquí de Bilbao de Donosti de los pueblos alrededores de Donosti y que estamos enfocadas en eso en la en la solidaridad que nos caracteriza como sandinistas que somos en primer lugar y y si hay bastante repercusión de lo que es el trabajo que están haciendo estos organismos lo voy a llamar así porque la campaña que están haciendo a través de las redes sociales te atacan se sabe que sos sandinista y te sacan a relucir toda la vida la vida personal de las de las familias que estamos aquí que que estás haciendo aquí que por qué no te vas a tu país a apoyarlo a tu gobierno y lo demás le comentaba yo al compañero que cierto día iba en un autobús y llevaba yo una camiseta con el logotipo de la bandera el PSLN y eso y empezó un señor de aquí como le digo vasco y su pareja era una chica nicaragüense y empezó el señor a hablar pero a usar palabras fuertes con los años que llevo aquí sé que defenderme es es parte de mi derecho siempre y cuando lo haga con 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 el respeto debido y es tan tal la la como una epidemia que que nos están atacando nos están atacando por el simple hecho de ser sandinista y creo que no debería ser así y algo que quiero recalcar es que en nuestra comunidad Arlenciú que está integrado prácticamente por mujeres que estamos trabajando aquí de empleada doméstica y eso es la solidaridad que hay si hay oportunidad de un trabajo y nuestra prima anda del otro bando volando de todo en contra del gobierno hay una oportunidad de trabajo pues somos sandinistas y ale nos solidarizamos y le venga vas a trabajar y que y que aprenda también que aquí estamos para para convivir existe ahora un momento especialmente importante digamos de debate interno dentro del sandinismo existe un análisis o un debate autocrítico en el país que lo estéis notando a partir de esto a partir de abril también sucedió dentro del sandinismo como una manera de cómo protegernos cómo crear como una comunidad de protección de nosotros mismos porque comenzó a suceder todas estas cosas que quieren obviarlo pero si el hecho de mucha violencia en contra de una ideología o de una manera solamente ser sandinista era como ser un pecador y vas a ser como la antigua bueno antiguamente seríamos en la hoguera y todo eso entonces hubo como esa comunidad de cuido entonces se comenzó a hacer una organización de una manera horizontal o sea no estábamos esperando ni que de arriba se diera la orden ni nada sino que hubo una organización como hormiguitas comenzamos a hacer en los barrios aquí nosotros nos cuidamos entonces desde los barrios desde las comunidades así comenzamos a cuidar y principalmente porque cuando se empezaron a dar las quemas de instituciones estatales la comunidad también empezó a decir no esto es de nosotros o sea si queman un CDI si queman una escuela si queman un hospital no está agrediendo al gobierno o si por ejemplo si la la NICA como muchos de los nicaragüenses que me parece absurdo se alegran o la carta democrática si se pone se alegran es que no le va al gobierno no le va a afectar a Daniel Ortega o a Rosario Murillo no le afecta a ellos les afecta al nicaragüense de a pie le afecta a todos o sea la mayoría de los nicaragüenses nos va a afectar entonces que sucedió que fue como hormiguitas nos organizamos y eso sucedió en mi barrio yo te lo digo desde la experiencia de mi barrio de San Antonio que hasta hoy en día se hace la vigilancia que eso en los 80 también se hacía la vigilancia por las noches se realiza si vemos movimientos que son extraños también se avisan y todo este tipo de organización que es muy importante dentro del Frente Sandinista que tal vez se había perdido porque vivíamos en un país en calma vivíamos en otra realidad que no es la de los 80 otro contexto por otro lado claro al realizarse estas cosas se comienzan a ver los debates de cómo cómo hay cosas que hay que cambiar hay cosas que hay que mejorar y las que están mejor todavía plantearse cómo continuar a proyectos de largo plazo cómo construir un país en conjunto y principalmente yo te digo como sandinista yo no estoy cerrada a un debate con el que piensa distinto que yo o sea si viene alguien de los que son de la oposición como yo tengo muchos amigos porque o sea es que esto sucedió así y yo tengo muchos amigos con los que yo tengo un cariño o sea enorme y que piensan distinto que yo y que están en contra del gobierno y etcétera pero estamos construyendo un país y un país se construye no con iguales porque si yo o José mío o Berkín nos reunimos y creemos pasar no realmente siempre con gente que piensa distinto construir un país ir para adelante entonces nosotros como sandinistas estamos abiertos a estos debates es más nosotros pedimos que se pueda o sea se pueda dar los espacios con el otro también y poder desde el respeto de cada una de nuestras ideas hablar porque vamos a construir un país no lo vamos a destruir o sea Nicaragua tiene que avanzar no podemos retroceder a lo que hubo antes pero no podemos retroceder a lo que hubo antes es que no podemos retroceder